¿Qué fue lo que decía esta joven al momento que estaba protagonizando ese escándalo en plena vía pública? Adelante. Todo eso se tomó a mediados de los idiomas, con el pueblo, con el Ocas, sin oponentes. Las mataron. Y yo tocando fuerza por fuerza. Yo lo que quería era mi libertad. Quiero mi libertad. Y él sabía todo eso. Era Carlos de Chil, don Dico. Quiero mi libertad. Me va a doler en el alma. Me va a doler en el alma que me lo había quitado. Dejen de paz. Porque me llevaron al Ministerio Público. Y ahí me dijeron que no sabía nada. Me llevaron a los chistajes de Azul. Allí acabaste la comisaría. Vaya por el tipo de p***. Por ese p*** mataron a Murillo. A la defensa. Me dijeron. ¿A quién mataron? A la reina de Escocia. A la reina de Isla de la Serra. A las princesas de Isla de Inlandia. Mataron a mi hijo. También por ese p***. También por ese p***. ¿Qué? ¿A qué iba a venir mi madre? Tú no te estás. Están locos. Mataron a mucha gente. Voy a desatarte de humanos. Lárgate. Comieron humanos. Asquerosidad. Comieron humanos. Yo no estaba enterada de nada. O sea, los espinatos, sí. Pero que habían comido humanos. ¡Humanos! Fueron a carme humana. ¿Qué llevan? A mí no me llevan hasta que eso no se aclare. A mí no me llevan. Ustedes me estuvieron ahí. Fueron a sacar una copia. ¿Para que me están dando? Suéltame. Te voy a ayudar. Suéltame. ¡Escuéltame! Luis, esta es la triste realidad de la joven Gabriela Rico Jiménez, que como observamos en momentos, intentó también agredir al elemento policíaco que logró someterla esta madrugada. Por eso que, bueno, vamos a buscar la versión de las autoridades y el porqué.